Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. No hay el escudo para atrás, ¿no? Un lindo planta cuando pueda. Joder, me vamos a abrir una mierda, voy, 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 esperad, esperad. Si es una Klaus, vamos los 3 a la vez y ya está, ganamos los rank, ¿vale? ¡Vamos, Nico, va! Espera que estoy plantando. ¡Por España! ¡Por España! ¡No! ¡Kamikazas! ¡Vamos, no tiene balas para 3! ¡Presipula! ¡Peña, tío! ¡El primero que cae! ¡Viva! 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 De tapeos va la partida, eh. Hay uno en medio abajo. O sea, medio arriba, perdón. De tapeos va la cosa. De tapeos va la cosa. Y uno que lo he visto. Ay, se me ha escapado. A ver este. Uy, qué susto me ha dado. Toma ahí, bien timeado ese headshot, chavales, me arranco la cabeza. Toma, otro tapeado. Me quito los hacks, ya. Es que aquí no reportan, entonces mola. No, eso no ha sido tap. Yo, mira que decía, voy a jugar este modo para practicar con el rifle. Y toma, tapeo. Y tú, dale, sí. Dos por derecha, lo veo. Uno tapeado y el otro no ha visto. Me нравится en mirilla. No jodas. Final steal! Toma! Me jodas colega. Se han tirado el tío. Ha matado uno ahí arriba. Estamos un poco risquia aquí, eh. hay dos carácteres arriba si pillamos dos carácteres vamos a 49 madre mía bueno vamos me lo ha quemado a mi no se que ha pasado pero he matado a Valkyria construcción hay uno abrió la mira abrió la mira y construcción hay uno ya no le piques no le piques me viene cazando rumers con la ying todos los huevos joder lo he deshuevado adiós al carnet de padre que mira para qué vale el escudo de este señor para qué coño vale hay dos ahí arriba en cctv de más gilipollas me sigue piqueando que me ha tapeado que que parcado vision de verdad este juego no hay nomad no hay nomad no hay nomad si si no hay nomad no hay nomad si Penétralo, penétralo No mucho, pero bueno Le busco, le busco, le busco Sangre... Ahí va, perdona, Nico A mí me suena aquí el reporte El azul lo vi en la electricidad y en el cepa a la derecha y no subí para arriba para acá Sí, bueno, yo también estaba Subí por el almacén, a la cafetería Pasé por ese parquillo por la puerta de administración ¡Pachate! No No había ningún cadáver Yo bajé al reactor y me hicimos un disco Es cine para lo que es, en plan No le puedes pedir más, es como Fast and Furious Es cine para lo que es Es que es cine de ir en los días de descuento Están campeando, tío Yo lo que digo siempre, porque yo cuando puntúo pelis, por ejemplo en mi Instagram Que a veces que hay gente que me contestan ¡Uh, pero cumple por esa sacauta, no sé qué! Si muero un montón Porque yo, en plan, la peli me puede gustar o no Pero yo intento, por ejemplo, siempre puntuar el cine de forma de cómputo global Luego, se quedará que se puede puntuar el cine dentro... Joder, vaya tapeo, me digo Dentro de cada... ¡Vamos a ti, vamos a ti, vamos a ti! Tío, un puto 200 de ping Chuparlo Bueno, amigo ¿Esta gana? 50 seconds left Sí Aguántale time Le he muerto con like para que se juega nervioso ¿Se hace go? Un plástico de plata Paro, paro ¡Fua! ¡Jesús! Vale, está abierto dinero y ascensor Badaijacker también Lo quemo, lo quemo ¡Eh! Te salgo la vida, Nico Me debes una Pero sería muy top eso Para mí sería un puto sueño, en plan Tener algo dentro de un juego mío ¡Ponlo! ¡Fuu! Bueno Vale, un pepón Hacer una tuve de una... ¿Habéis? ¿Pasó el CPI? Y luego la lío ¡Venga, el primero! Quédate Si se tropean, dime, ¿eh? Sí, yo juego un punto, tranquilo Vale, se ha tropeado la Nomad Está plantando Hay uno en nevera ¡Bajaja! ¡Jodete! Me la juego Al Ibi va para inversiones Para principal se fue ahora Principal... vale En recepción, ¿no? Me voy, me voy Te sigue atrás, ¿eh? Está abajo, está... Caracol Todavía no ha empezado a bajar Queda, queda Queda, queda No está quemando, ¿eh? ¡Ready for level! He quemado el shock, güey Vale, Bandit muerto Te droneo, mi... Acá Muerto Smoke Muerto Jager ¡Ay, caí casi! Es que... Amar el consulado, ¿eh? Me lo habéis valgación hace un año Eh, Paula, ¿sabes que estás enamorada de...? Este culo, o sea... Un mal al nivel ¿Cómo puedo llegar a tu corazón? Con... Con muchos nudes, tío Qué muy... Paraeringo... Qué bueno, Sadax Pero... Vaya vida, tío No, que le he metido a una moche, se ha girado entero tío Hay uno en cocinoso ¿Cien ha quedado? No lo hago Se los pateo, hombre. Madre mía, que técnica. En el pasillo, uno, eh. Lo he intentado, eh. Míralos, eh. No, San Sofía, Sledge, Ash y no sé qué. Cubre bien azules, eh, Jager, por favor. Abajo, se me ha tirado uno, eh, mi guard. Tuve la inflaz es algo que me encanta. Brasura. Abren trampillas. Muy bien. La cara es la info de que vengo por aquí, eh. Hora de la mente. Viene la mente. Hora de la mente. ¿Viene la mente que está? ¿Viene la mente? Tampoco la mente. ¡Suscríbete!